Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Y quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que el saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Y quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Y que te sientas mujer solamente conmigo Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti